ok ok este es el vídeo número 497 del curso de java ok entonces queremos que este reporte ya sea funcional desde la interfaz gráfica que diseñamos en swing como un reporte como un formulario que permite visualizar y guardar el reporte necesitamos cambiar el tamaño de estos botones se ven muy grandes ok entonces podemos ir hasta el código hasta el archivo voy a cerrar este utilidad de login frame eso también ahí está listo el de visualizar básicamente para esta operación necesitamos el código o una parte del código que hicimos para el botón visualizar del primer reporte entonces qué es común el conjunto de parámetros la ruta tendremos que indicar cuál de los archivos es el que se debe pasar sí y el resto es básicamente lo mismo lo mismo entonces haré lo siguiente en tratar tratar voy a copiar esto primero lo selecciona y le damos clic derecho refactor extract método a este método lo vamos a llamar visualizar un reporte ok entonces necesitamos este lavandería gay este queda disponible este no sería un parámetro los parámetros de reportes y el objeto hash map y el nombre del reporte que sería esto o la ruta digamos aquí ruta reporte jasper entonces creo que me equivoqué aquí hay que ir hasta la función entonces le quitamos esto ok y aquí vendría un string que ven que es el nombre del reporte y es lo que va aquí y a cortar esto nombre reporte regresamos hasta este punto voy a sustituir está cadena ok regresemos a visualizar el resto es básicamente lo mismo podemos agregar documentación que diga aquí visualización de un reporte con ciertos parámetros estos serían los parámetros este sería el nombre del reporte ya está entonces entonces aquí podríamos hacer un cómic que diga refactorizado 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 el código de visualización de un reporte control enter control p ok ok entonces en el botón visualizar para el segundo reporte decimos visualizar reporte para el caso de los parámetros no no hay sin embargo podríamos decir map tan y ese sería los parámetros vacíos y el nombre del archivo vamos a recuperarlo desde aquí aún no está compilado entonces a ver vamos hasta jasper soft damos clic en el icono ahí ya generó el punto jasper entonces copiamos este archivo nos vamos hasta a ver si en el editor podemos pegar parece que sí ahí se pudo pegar ese archivo hacemos un cómic que diga solamente para el archivo jasper es el cómic incluido reporte número 2 servicios más solicitados control enter control p vale entonces y aquí decimos donde quedó visualizar copiemos el nombre olvide copiarlo es 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 este es este reemplacemos esta parte del nombre del archivo y así quedaría ok entonces podríamos dejar hasta este punto y en el siguiente vídeo realizaremos pruebas hasta la próxima ¡Gracias!